Vamos a cambiar de tema, hablar de la situación que se vive en la Alcaldía Municipal justamente por los supuestos sobreprecios en las bandas distintivas y el contrato con la empresa publicitaria Más. Nos acompaña el concejal del Más, el señor Johnny Ceballos. ¿Cómo le da un Johnny? Buenos días. Muy buenos días, un saludo cordial a todos los televidentes. Ya se conoció el pedido por parte del alcalde municipal de disolver este contrato. Bueno, después de casi 34 días, el alcalde decide disolver el convenio que hubiesen tenido con esta empresa, dado que habíamos manifestado que esto desde el inicio era algo ilegal, algo que no beneficiaba a la población, más al contrario, creo que era un convenio que realizaba una contaminación visual. Lo denunciamos en su momento. Fuimos a los lugares donde estaban puestas estas vallas publicitarias. Y creo que, bueno, al fin se dio cuenta con la presión también de la gente y los medios de comunicación y la participación de la gente. Es muy importante en poder hacer que los actos irregulares o de corrupción puedan pararse de manera inmediata. Al conocerse esta disolución del contrato, de este convenio más bien, ¿hay resarcimientos que pagar por parte del municipio? Resarcimientos de ninguna manera, no tiene que haber, no debería haber. Más al contrario, creo yo aquí hay una empresa que ha lucrado de manera ilegal. Es por eso que yo manifiesto y digo que se debe seguir investigando. Esto no queda ahí. Debemos buscar todas las posibilidades si existieran tanto responsabilidades administrativas y si existieran civiles y penales también. ¿Existió un daño económico al Estado? Puede ser que haya un daño económico. Es lo que nosotros vamos a seguir insistiendo. Por ello que yo digo que no queda ahí. Esto se tiene que seguir investigando, se tiene que dar con los verdaderos responsables porque no se trata de agarrar, hacer un convenio alegremente el día de mañana cuando la gente y las autoridades piden y solicitan, se puede romper el convenio y queda ahí. Vamos a seguir por eso insistiendo a que esto se puede investigar porque se tiene que llegar hasta las últimas consecuencias. Otro de los casos que es de polémica de la alcaldía es el tema de las bandas distintivas de supuestos sobreprecios en la compra de estas mismas. Se ha conocido la destitución de la secretaria de Finanzas de la alcaldía, la señora Durán. Bueno, en una sesión de esta semana se ha podido escuchar que la presidenta del Consejo, la presidenta Angélica Sosa, ha destituido a la MAE del Consejo Municipal. Entonces creo yo también una decisión tardía porque desde un inicio había irregularidades ya comprobadas, podríamos decir, de alguna manera con diferentes proformas que se habían presentado. Mi persona al conocer a un inicio devolvió la banda porque no podía ser posible que tengamos en nuestras manos los concejales una banda que ya estaba totalmente, podríamos decir, con un sobreprecio que se había investigado ya. ¿Cuántos funcionarios tendrían indicios de responsabilidad en este caso de las bandas? Tenemos conocimiento que hay cerca de nueve funcionarios que estarían involucrados en este tema. ¿Procesos administrativos? Hay procesos administrativos que seguramente en base a la ley SAFCO ellos van a ser investigados y eso creo que ya está en manos de ellos, pero nosotros vamos a seguir haciendo el respectivo seguimiento porque, reitero, nosotros somos llamados a poder realizar el seguimiento para que todo esto llegue a una conclusión final de que los funcionarios deben actuar de manera correcta cuidando los recursos y no así aprovechándose de ellos. Concejal, el caso de las banderas, el caso de las fuentes, el caso del catering, hay varias denuncias, hablamos de denuncias de supuestos sobreprecios en estos contratos, en estas licitaciones o como se pueda llamar precisamente. ¿Qué le puede decir a la alcaldía como concejal quienes son encargados de fiscalizar, de legislar? Es algo muy delicado lo que está sucediendo y está pasando, por ejemplo el tema de las bandas, dentro del pleno del consejo municipal estamos hablando que esto está sucediendo en el ente fiscalizador, en la institucionalidad de que debe cuidar los recursos. Nosotros somos electos por el voto del pueblo, por la confianza del voto. ¿Hay fallas en el consejo para fiscalizar estos hechos? Imagínense, reitero, esto que está sucediendo es en el consejo municipal, no en el ejecutivo municipal. En el ejecutivo municipal hay otros actos irregulares que se están investigando, por ejemplo el tema del catering, el tema de lo que habíamos manifestado también, las fuentes, que eso todavía está en proceso. Hoy hay otras cosas más que se van a seguir investigando, por lo tanto creo yo debería preocupar. Lo peor de todo es que solamente salen a dar la cara cuando ya las papas están quemando, entonces el ejecutivo municipal tiene que dar la cara en su momento, resolver los problemas y por lo tanto ser parte coadyuvante de los actos irregulares que puedan hacer algunos funcionarios. No todos los funcionarios tal vez son malos, pero los malos creo que tienen que llegar a ser castigados. Agradecemos al consejal Johnny Ceballos que nos acompañó esta mañana hablando de estos temas importantes justamente sobre la alcaldía municipal de Santa Cruz. Gracias don Johnny, buenos días. Muchas gracias. Muy amable. Un saludo cordial. Seguimos con más aquí en Bolivisión para usted.